¿Qué tal mi raza? Aquí saludándolos una vez más Espero y se la estén pasando muy bien Aquí vamos a hacer un video De como poner este tipo de flashing Este tipo de flashing Es un flashing que tiene Que tiene Una pulgada por 5 3 cuartos Una pulgada por 5 3 cuartos Y lo vamos a colocar aquí de esta manera Aquí ya está el flashing existente Nosotros pegamos nuestro ladrillo Normal verdad sin poner ningún flashing Entonces lo dejamos aquí El agua puede entrar Y lo que hicimos nomás fue Levantarle 2 pulgadas Le marcamos 2 pulgadas 2 pulgadas aquí Y 2 pulgadas acá abajo Y le cortamos con la graina Le cortamos con la graina Con la hoja delgadita Con la que es como de 1 octavo No es muy gruesa No me recuerdo la medida de cuanto es Pero es con la hoja normal Y aquí lo vamos a hacer Así de esta manera De que lo vamos ya nomás A colocar aquí Y le vamos a poner silicón Y ahí tenemos una Un lado huesco Falta el otro Ahorita aquí Este va a ser así Y acá arriba le vamos a hacer Le vamos a hacer otro invento Ahí muy bien Y la manera es de que Como lo vamos a hacer Miren Ya tengo A ver Préjame la cámara Camarógrafo un rato Aquí tengo Aquí tengo ya Como lo voy a colocar Tengo la 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 Ahí le corté Y Y aquí también Esta es la parte de abajo Miren En esta parte de abajo Aquí le voy a poner También su Su flashing Hasta ahí Hasta donde termina la cortada Y ahorita les voy a explicar Aquí Aquí como Como le Le vamos a hacer Y Aquí como le vamos a hacer De esta manera En la esquina En la esquina es donde Le vamos a trabajar Ahí les voy a explicar Como va De la manera correcta Porque la esquina Es la más importante Ir a camarógrafo A ver Dejenle Dejenle la cámara ahí Y la manera es de que Él vence En realidad es Un poco sencillo Como hacerlo Ay disculpen Por el ruido Que trae una máquina Que ya nos tiene Bien enfadados Ya nos tiene Bien enfadados Toda la semana Que Ya me voy Para la casa Y me duermo Y escucho La máquina todavía Y Aquí 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 bien Mira Aquí en la esquina En la esquina Muéstrale bien Aquí como le voy a marcar Aquí Colocamos nuestro Nuestro flash Como va a ir Como ya lo tenemos Figurado que va a ir Y para sacar nuestra esquina Correctamente Solamente lo sostenemos Acá con la mano Y aquí Aquí por dentro Por dentro Le marcamos Así con el lápiz Por dentro Le marcamos La línea Correctamente Donde 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 termina Este En la esquina Así Porque a veces Tiene como curvita No lo dejan Al 100% Derecho Los Los del roof ¿Verdad? A ellos Les queda como un poquito De curva Entonces no lo puedes hacer Directamente Con el corte Que es Y es mejor Ponerlo aquí Presentarlo Y marcarlo así Así de esa manera Entonces ya cuando Lo marcas Así te queda ¿Verdad? Y pues lo puedes Checar si te queda Si te queda Derecho Mira Y pues Bueno En esta ocasión Si quedó Si quedó Derecho No está No está muy mal Entonces Así es como va a quedar Y Y de la manera Que se hace Es que Lo va Aquí esta esquina Ya ven que está Media Media rara Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a medir Vamos a medir aquí Cuanto tenemos Hasta allá Hasta abajo Y es lo que le vamos a dar Le vamos a dar 7 pulgadas Le vamos a dar 7 pulgadas Entonces Nuestro flash Va a ir así Y aquí En este lado Le vamos a dar 7 pulgadas Así Le vamos a dar 7 pulgadas Y Y es como Y es como Nos va a funcionar Le vamos a dar 7 pulgadas Le vamos a dar Un poquito más Por si Por si se necesita Que aunque 7 pulgadas Es lo Es lo correcto Porque ya Ya medimos ahí Ya medimos ahí Como es Pero le vamos a dar Un poquito más Por en caso de que Hay un error De que no le No No nos quede bien Y entonces Esta es de la manera Que lo vamos a hacer Así Este corte No lo necesitamos Hacer muy 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 bonito Porque a lo mejor Le tenemos que cortar Otro pedazo Esto es solamente Para asegurarnos De no Hacerlo corto Y después Después le cortamos Un poquito No en la mera esquina Sino que un poquitito En la Un poquitito Para el lado este Para que este pedazo Nos quede con Nos quede con Esquina Figurada Porque la esquina Es la que La esquina Esa nos ayuda Un poquitito No es De plano Muy necesario Pero a mi me gusta Hacerlo así De esa manera Esa mi manera En realidad Le voy dejando Como poquita esquina En el codito Ahí No 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 está quedando No está quedando En la mera esquina Le voy dejando Con poquito codo Miren Hay que cortarlo Que no Que no lo cortemos Tan feo Que no lo cortemos Tan feo Entonces Lo vamos a hacer Así Ya llegamos Allá Hasta nuestro corte Entonces Aquí Solamente Ponemos Nuestra esquina Nuestra Nuestra escuadra Así Haciendo esquina Y la doblamos Para acá La doblamos Para acá De esta manera La doblamos Así La doblamos Que quede bien 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 Acomodada Y así Es como nos va a quedar Entonces Aquí Aquí también Vamos a doblar Este Esta Por eso Quería que quedara Como con un poquito De codo Porque esta La vamos a doblar Así Y el poquito Codo Este que le sobró Va a cobijar Como para acá Para la esquina Miren Miren Así Es por eso Que me gusta A mí dejarle Así con Con poquito codo Entonces Entonces Así es como 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 funciona Por eso Es la idea Para que no quede La esquina Bien Bien filuda Ahí Y así es como Nos va a quedar Así es como Nos va a quedar Para eso Necesito este Para eso Necesito este Aquí Y ya Y ya Por eso Ya después Cuando lo tenemos Así Así ya hecho Nuestro Nuestra Como tipo Cajita Cuando está Más ancho De acá De arriba Agarra hasta acá Y es muchísimo Mejor Pero en esta ocasión Le vamos a poner Silicón Entonces no En realidad No se necesita Tanto Y después Lo vamos a hacer Así Este Lo podemos Dejar un poquito Más acá Porque el otro Lo va a tapar El otro Lo va a tapar Y es mucho mejor Que quede un poco Más largo Y le cortamos Así Le cortamos Así Y Y Aquí También Aquí También Le vamos A cortar Un pedazo Para que no Se mire Por abajo Entonces Nos quedaría Como de esa Manera Y después En este Lo cortamos Como Como Tres cuartos Así De largo Que pase De aquí Que pase De este Como tres cuartos De largo Y después Le vamos a cortar Como en angulito Así Miren Miren Como en angulo Le cortamos Así Así De esa manera Y luego Le hacemos Como tipo Una flechita Miren Miren Así es Como Así es Como funciona Este es Para que Con el Con el viento O algo No esté Aleteando Y después Le doblamos Esta Para acá Así Así es Como queda Así es Como queda Nuestro Y esto Ya no se Y la esquina Por eso Por eso Es buena Hacerla así Porque Porque la cejita Que le sobra Cobija Para acá No queda Cortado En la mera esquina Cobija Para acá Así Poquito Miren Así es Como queda Así es Como queda Entonces Ya cuando Lo ponemos Aquí Lo vamos A presentar Ya cuando Lo ponemos Aquí Así nos Debe De quedar Miren Quizás Aquí Le tengamos Para que No se Nos vea Por la Parte De abajo Le podemos Cortar Más La siren Entonces Así es Como queda Así es Como queda Figurado Así Así va a ser Así va a ser Exactamente Y ahorita Lo vamos a Solamente Ahorita Lo vamos a Presentar Y luego Le vamos a Poner Su silicón Y va a Quedar Perfecto Pero así Se hace Esto Para que No te Con el viento No esté Aleteando O esté Haciendo ruido O se despegue Así esto Ya queda Como una Cajita Y queda Al cien Es una Recomendación Muy buena Acá de Honestamente Antes de que Lo aprendiera Bien Exactamente Yo batallaba Mucho en esto No hallaba Como hacerle Por eso Se los estoy Compartiendo Porque en realidad Si es muy Difícil Para que te quede De la manera Correcta Lo puedes Hacer De una Manera A lo Loco Pero no Va a Quedar Bien Y después Va a Entrar El agua En las Esquinas Entonces Para que No sea Eso Así Hay que Hacerlo Ahorita Vamos a Hacer El otro De para Arriba El que Va para Arriba Y les Vamos a Explicar También Bien Perrón Ahorita Continuamos Con el Video Mis Amigos Uno Solamente Figurado Ahorita Lo tengo Figurado Solamente Ahorita Y les Voy a Mostrar Como Voy a Hacer La La Forma De que Lo voy A Hacer Ahorita Es Que Voy a Figurar Esta Esquina Es Lo Más Importante Que Les Mal Verdad Porque Es Donde El Agua Podría Entrar Tiene Más Posibilidad De Entrar Entonces La Manera Correcta De Hacerlo Es Presentar Tu Flashing Presentar Tu Flashing Y Marcarle Depende De la Esquina Como Este A veces Si le Marcas Como En El Techo No Sirve Porque A veces Los 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 Del Roof Le Dejan Un Poquito De Lago La Lámina Entonces No Te Funciona Y Lo Que Hay Que Hacer Es Presentar La Así Y Marcarla De Esta Manera De Esta Manera Es De La Manera Que Se Va A Marcar Y Ahorita Hay En Esa En Esa Marca Así Como Es Le Vamos A Hacer Un Doble Siren La Boaquita Con Nuestra Escuadra La Ponemos De Esta Manera Así En La Raya Que Marcamos La Ponemos Y La Doblamos La Doblamos Para Acá La Doblamos Para Acá Así Nomás Cuidado Que No Se Va A Cortar Porque Queda Muy Filuda Queda Muy Filuda Y Así No Nos Va A Cortar De Esa Manera Es Como Queda Y De Esa Manera Le Podemos Pegar Un Poquininito Para Que Se Haga Más Cuadrada Miren Así Es Como Nos Queda Ese Es El Ese Es El Primer Paso Segundo Paso Dando Segundo Paso Y Era Cortable Verdad Y Después Aquí También Podemos Utilizar Nuestro Cuadra Para Doblar Este Este Lo Doblamos Así De Esta Manera Y Para Esto Es Para Lo Que Le Quería Dejarle La Ceja No Por Eso No Cortarle En La Esquina Para Que La Ceja De 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 La Esquina Para Este Labo Así Así Le Queda Ahorita Así Es Como Como Queda Así Así Mero Entonces Para Que Nos Quede Exactamente Bien Vamos A Hacer Esto Vamos A Hacer Esto Así Miren Luego Para Que Para La Marcamos Aquí Quizás También Ha Quedado Corta Quizás También Ha Quedado Corta Pero Ahorita Vamos A Ver Y Entonces Ya Que La Tenemos Ahí La Vamos A Cortar La Vamos A Cortar En Esa Línea Porque Hasta Ahí Es Lo Largo Que La Necesitamos No Necesitamos Más Larga Esta Es Una Manera Y Así Nos Va A Quedar Así Nos Va A Quedar La Esquina Así Es Como Como Nos Va A Trabajar Y La Siguiente Es Para Dejarlo A La Misma Altura De Este Miren Lo Marcamos Aquí Aquí Así Lo Vamos A Marcar Ahí Para Dejarlo A La Misma Altura Entonces Lo Que Hacemos Es De Una Vez Más Removerlo Removerlo Y Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Es Cortarlo Cortarlo Así Cortarlo Cortarlo Así Lo voy a ir cortando Un poco Un poco A poco Porque Como que Está un poco Para no No Desdoblar La esquina Así Es Como Así Es Como Lo Vamos A Cortar Así Así Lo Vamos Ahí Disculpen Por el Ruido De Esa Máquina Que Ya Estamos Enfadados Que No Nos Dejas Trabajar A gusto Porque Tenemos Una Semana Escuchando Ese Ruido Y Así Nos Queda Entonces Es Como Vamos A Hacer Esta Cajita Así Hicimos La De Abajo Esta Que Estamos Haciendo Aquí Es Igual Esta Se Hace Nomás Que Se Hace Primero Esta De Abajo Hacer Es Que Este Este Lo Vamos A Cortar Más Largo Lo Vamos A Cortar Como Como Tres Cuartitos Más Largo Como Lo De Hay Un Más O Menos No Tiene Que Ser Exacto Así Y Así Nos Va A Quedar Parece Que La Sobra Sobra Para Que No Nos Quede Tan Feo Entonces Así Lo Tenemos Así Es Y Si Lo Dejamos Así No Va A Funcionar Porque El aire Lo Va Estar Moviendo Entonces Lo Vamos A Hacer Aquí Es Es Muy Fácil Y Muy Sencillo Le Vamos A Cortar Lo Ponemos Así Como Lo Tenemos Le Cortamos Como En Angulito Así Bien Como Angulito Así Que Nos Quede Así Como Una Flechita Y Para Que No Se Nos Que El Doble Siren Le Vamos A Cortar Como Un Poquito Cuadrado Airen Así Para El Doble Es Que No Se Nos Que Que Entonces Así Siren Así Se Le Corta Y Se Le Deja Ese Ese Pedazo De Ceja Y Este Pedazo De Ceja Se Lo Doblamos Para Ca Airen Así Es Solamente Eso Y Si Podemos Lo Lo Apretamos Un poquito Así No Tan Fuerte Y Así Nos Va A Quedar Nuestro Nuestro Angulo Que Va A Quir En Este Este Está De La Misma Manera Este Lo Puedo Dejar Largo Para Que Para Que Para Que Llegue Más Para Delante Para Que Le Sirva Que Tenga Más Más Lugar Para Que El Agua No Se Meta En Caso De Que Se Vaya A Meter Es Es Otra Cajita Igual Se Hace Lo Mismo Se Presenta Se Se Le Se Presenta Y Se Se Marca Y Se Le Hace Su Nomás Le Voy A Cortar Aquí Un Pedacito Que Que No Me Gusto Que Quedó Esta Imperfección A mi No Me Gusta Yo Me Gusta Que Quede Que Quede En Realidad Bien Bien Hecho Entonces Le Y Así Así Nos Va A Quedar Pero Chulada Chulada Entonces Le Deshacemos El filo Un poquito Porque Le Pasamos El Dedo Así Nos Va A Quedar Entonces Lo Calamos Una Nueva Vez Y Así Es Como Nos Va A Jalar Que Chulada Que Chulada Si Lo Llegan A Prender Digan Que Miraron La Poca Mezcla Haciéndolo Y Si Les Queda Mal Yo También Soy Culpable Miren Que Hermosura Queda Y Así El Viento No Está Leteando Aquí Le Miren 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 Recorre Este Poquito Para Allá Camarógrafo Para Mostrarles Aquí Aquí Solamente Una Pequeña Cortada Aquí En El En El Tubo Le Apuntamos Bien Que Le Entre Bien En La En La Cortada Si es Que Sale Porque Creo No Quiere Salir ¿Qué Pasó Coltora No Quiere Salir Se Lo Retrasó Este Se Me hace Que No Sirve No Si Sirve Pero No Se Por Que Motivo Y Razón No Salga No Sale Debería De Salir Más Bueno Ya salió Le echamos Nos aseguramos Que le Que le entre Bien Así de esa Manera Salió Como muy Espeso Este Quizás Ya te Caducado Quizás En realidad Está muy Duro No No Creo Que Funcione De esa Manera Pero Por esta Le vamos A hacer Más Grande Con esta Sin Tanta Violencia Y no Algo Algo Está pasando Aquí Raro Que no Sale Esto Yo creo No sirve Ya el Silicón Nos lo Vendieron Muy Muy Duro Porque Traíamos Otro Que si Jalo Muy Bien Para La Otra Parte Y este Como que No Está Jalando Bien No se A lo mejor Ya no sirve Y vamos A quedar Mal Ya no sirve Este A ver A ver A ver A ver A ver Esto Si salió Mal Pero Ahí va Despacio Pero si va Si va Saliendo Así es Como le Rellenamos Y le Vamos A poner Uno Aquí Le Vamos A poner Silicón Tanteando Hasta Donde Hasta Donde Baje Para que No se Ve El Silicón Aquí en la Esquina Es muy Importante Ponerle Ponerle Más Para que En la Esquina Es donde Casi Siempre Están Los Problemas Entonces Nos vamos A asegurar De que De que Quede Bien Nomás Que esto Salió Un poco Duro Y Después Miren Ya nomás Le Le Ensartamos Este Ahora si Se lo Se lo Ensartamos Ahí Miren Y Así Queda Así Queda De esa Manera De esa Manera Queda Bien Correcto Aquí En la Esquina Nos aseguramos De que Quedara Bien Llenita De De Silicón De Poking Entonces Ahí Está Ahorita Le vamos A buscar La solución A esto Porque No Sale Muy Rápido Si No Vamos A Traer Otro Y Le Vamos A Poner Aquí Arriba Aquí Arriba Le vamos A volver A poner Más Pero Ya Que Lo Pongamos Todo Vamos A poner Vamos A poner Esta pieza Primero También Y le vamos A echar Mucho Silicón Aquí También Abajo Le vamos A echar Mucho Silicón Para Que Quede Bien Hecha Y La Ponemos Y Luego Le vamos A poner Aquí Arriba También Más Para Que Quede Ya Sellado Por Por Siempre Entonces Así Le Hacemos Ahorita Continuamos Pues Ven Así Quedo Nuestro Flash Ya Quedo Ahí Bien Sellado En La Esquina Y Ya Quedo Para Arriba Aquí Le hice Un invento Bien Feo En Realidad No Me Y Así Queda Ya Nuestro Flash Bien Acomodada La Esquina Bien En Realidad Bien Perfecta Bien Perfecta La Esquina Que Se Quedo Así Debe De Quedar Bien Bien Bonita Bien Parejita La Otra También Me Quedo Muy Bien Más Que Ando Haciendo Una Máquina Mucho Ruido Y Pues Nos Vemos Amigazos Así Mero Va Quedar Así Mero Es La Flash De De Una Chimenea Miren Con Su Detallito Muy Bonito Aire Con Sus Alondados Marcando También Tienes Que Ángeles Y Ahí Quedo Es En La Chimenea Donde Les Pase Que Un Video Miren Ahí Está El